Se fue mío, me dio un vuelco a las heridas. Wilfredo Mejía Fernández, estudiante de 16 años, había sido despachado dos veces del hospital Federico Armando Aibar de las Matas de Farfán. Yo lo llevé el viernes. ¿Y qué le dijeron? Me pusieron un carmante y lo mandaron para las casas. Según sus familiares, en una oportunidad le recetaron acetaminofén y en otra le colocaron un suero hasta que sus plaquetas se redujeron significativamente. El domingo se puso peor cuando yo lo traje. Ahí lo internaron, lo ingresaron y tuvo una deficiencia grandísima, que la plaqueta le bajó un 23. Fue en ese momento que los médicos del centro decidieron internarlo y luego trasladarlo al hospital Alejandro Cabral. Si lo atienden desde el primer día, que lo intervienen desde el primer día y lo ingresan, quizá el proceso no le avanza. En la comunidad de La Jagua del municipio de las Matas de Farfán, donde residía Mejía Fernández, existe un gran descuido. Ni me imagina tampoco afumigar la zona, ninguna de esas gentes, entonces no es una autoridad. Por allá ahora mismo, por autoridades, carecemos de eso. En días pasados murió también la menor de edad, Jafreisi Mateo, mientras recibía atenciones médicas con los síntomas del dengue en el hospital Alejandro Cabral. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N.